Música Muy buenas tardes chicos y chicas Sean todos bienvenidos a un nuevo video de DaniPache2002 Gremlas, opiniones mas Pues bueno sean todos bienvenidos a Gaston Next Award Versión 2 O actualización 2 Pues bueno Salió una nueva actualización Y al parecer teóricamente es la última Y ya está bien, así descansamos Eh, se acaba Aquí ya se acaba Teoril probablemente recuerda que sea una secuela Entonces sería Gaston Next Award 2, Gaston Next Award Y Gaston Next Award 3 Entonces este Ya, Gaston publicó De hecho ahorita se los voy a mostrar El menú, de hecho el menú cambió Ya ven que en el menú Gaston Eh, fue la buena Gaston Iba caminando Bueno para esta actualización, Gaston Cambió Lo que sería él Con las gemas Que aquí no lo ven Porque la capturadora lo puse aquí Eh, un nuevo logo Y me parece mejor que el anterior El logo X De sus producciones Y Melissa Kruger También están las opciones Al igual que la vez pasada A diferencia no hay un modo online Porque literalmente el modo online Era una farsa Entonces este El idioma está en español de Argentina Entonces no es latinoamericano Música tiene en el Splatoon Undertale, Crash, Tinsinati, FNAF World Y Sonic, Unidad, Shed Volumen Crínicamente está alto Vamos a las letras señores Y ya vamos a comenzar Voy a mostrarle los niveles Está el parque Laboratorio de Aries En los viejos tiempos Que yo voy a continuar de ahí O sea, voy a grabar hasta donde Nos quedamos Malotina Que se me parece nada Creo que aquí yo voy a debutar Tío, creo Una noche en el colegio No, no En serio ¿Vas a debutar? ¿Quiénes es ese del ente? Señores, ese es Dani Pacheco 2002 Día en el Polo Sur Y este sería el último nivel Que me parece mejor Me parece bien Y perdón Si voy a sentar En un clínico O papel de baile Y es que literalmente Ando enfermito Entonces ya para no perder tiempo Vamos con el Siguiente nivel Bueno Yo voy a jugar El anterior nivel Donde nos quedamos Aquí Y ahorita nos vemos Para la batalla final Contra los Retrasadí Ahorita nos vemos Pues bueno Ya la adelanté a nivel Y esta es la pelea Con Bowser creo Déjame terminar Te juro que te mato Y luego te devuelvo a la vida Y te doy a los perros ¿Vale? Pobre Gastón Bueno Literalmente Chavo ya la adelanté A nivel Ya saben que Los retrasadictos No Necesito la gema Jaja Odio decir esto Pero las gemas Las gemas le pertenecen A mi hermano Sabía que ibas a decirlo eso Este capítulo va a ser largo señores Porque yo también vamos a tener que ser El otro nivel Entonces Nomás es Final de este nivel Y Todo el nivel de Los fantasmas Bueno No todo Ya me atropejo Humano quédate Aquí No te muevas Yo iría a buscar el O el agua No lo que sea En fin O sea bueno No se dio cuenta De que le robo las llaves Rápido ahí viene Bueno Tomó Ahí viene Ah Se tomó Listo Ya tenemos Salió uno o dos retrasadictos Salió Mouser Lo que tengo aquí es una especie de masa Que llegó desde el espacio Oye por qué no probarla Sobre un poco Acaban de ver esa masa Eso parece como Venom Un simbiote Ok Lo que hiciste un milagro Ups Pero pero Lo tenía todo planeado Bueno Aparece tu plasma fallado Y ahora está O sea está desminado Ay vos Ay 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 verás La cosa subiste Y se va a dar un nuevo portal Si Es que si Bueno Si se dan cuenta Ya hay muchos de los portales Ahora no se En un cierto tiempo Nos vamos a ir al universo De contrapartes O sea No se Va a haber un momento Por un consuelo Bueno Entremos No sé Si se cruzó Entremos Ahora que se me fue Pero al menos tengo esto Este tipo de masa Lo mejor que se me fue Ir a hablar con Mar Creo que ya se Ya se Que ese Nos vamos a ir Corridito Señores Porque Eh Pues si Mar 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 Ay ahora Si la quiere ¿Verdad? ¿Qué? Ahora si la quieres Condenado Gasto Mira lo que tengo Ay Condenado Gasto Y ahora que robaste Nada 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 Solo Tengo una cosa Que me hace Inmortal No puedo usar No puedo usar La grosería Pero En fin No en serio Te lo puedo mostrar No es falta que se vuelva No en serio ¿Por qué no? ¿Por qué no te tiras? No Se va a tirar De la montaña No vayas a hacerlo Gaston Bueno Y eso quiere Duerme ¿Cómo dijiste? Gaston Gaston Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Dije la grosería, pero no. Creo que desde aquí está... ¡No! Aquí vamos, uno, dos... ¡Ah, te la creíste, jugador! Eso creo. ¡Ahhh! ¡Ay! Sí, me lo importó, me lo importó. Y eso no suena grosería, eso no suena grosería. Estoy bien. Ahora, esa es la escena de Transformers, ¿no? ¡Ayuda! Ven aquí, no te haré nada. ¡Ay! También vamos a hacerlo para acá. Creo que sería el... Luego de caer por la montaña más de 100 kilómetros por hora, terminó dentro de la montaña más grande. ¡Vámonos con el siguiente nivel! ¿Qué es Donnie? Todos con el siguiente nivel, literalmente. Advertencia, cambio de jugabilidad, modo dock a mo... ¡Ay no, por favor! Es el de gira. Que no mucho les gustó, por ejemplo, en mi caso a mí sí me gustó, pero... ¡Ay no, por favor! Cuando voy a usar este... Es para tomar una pulsa de botón de arriba. Ya es todo, ¿no? ¿Qué acabas de... De la pinta heladón de arriba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un botón ahí, y estaba al lado de la cámara Ay, qué tonto Ay, automóvil, pensativo, pensativo Pensativo, pensativo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, ni modo Si va a ser necesario Chutarnos los O sea, creo que está saliendo más largo de este Y yo ya creía que se iba a acabar Y era para que se acabara de este nivel Era para que se acabara ¿Por qué no me ven a Gastón? Está aquí, Gastón, sí ¿Y no me ven? Uy, está para venir Buzzer Va para venir Buzzer Ah, no, va a llegar Gastón, perdón Ahí va Gastón, ahí va Gastón, ahí va Gastón No, 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 no No, no, no me digas que perdí Ya, cambia la modalidad, por favor Es que es lo que a veces me llevo a desesperar mucho Ah, aquí ya es lo que yo quería Una pelea, ya, una pelea Ok, desde que Gastón no ha usado esa pistola Se chutan todos de De un Ah, en fin, no importa ¿Cómo se? No, 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 no No, 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 no Ah, automob No es falta que automob muera Siempre, cuando automob Está contra un jefe Derrotan a automob No sé por qué, pero lo derrotan No, afortunadamente no murió Afortunadamente no murió Entonces Vamos al siguiente nivel Vamos a la parrilla tantito Y esta es la primera gema Al parecer Y eso me suena a Gastón Alex en World Fanmade Una gema con C Porque nada más Agüentenme un momentito chicos Vamos a mano Agüentenme un momentito Ahorita vengo Y le seguimos Veinte minutos después Y bueno, seguimos con el siguiente nivel Señores, que es la Academia del Mami, creo Yo creo que es como Aquí comienzan los cazanfantasmas Creo, no sé No, verdad Es un hermosato Gastón, Gastón ¿Qué? ¿Qué pasó? Dale, levántate ¿Por qué? ¿Por qué? Tu hermana está resfriada ¿Y por qué? ¿Qué? Te toca trabajar ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? No, es porque Bueno ¿Cómo puedes explicar la risa? Que ni loco trabajo por mar ¿Qué? Dale, prepárate No, no me obliges ¿Por qué? No puedo ir mal Dale, no te hagas un tonto Dale Dale Ah No te recuerdo De mi pasado En el laboratorio Otra vez Otra vez Creo que va a ser el capítulo más largo De Gastón Otro portal Listo el portal Gastón Bueno No es mi culpa Que me levantes a las 6 de la mañana Yo me levanto a las 6 de la mañana Bueno No es mi culpa Que te quedes jugando Hasta las 4 de la mañana Bueno O sea que Gastón Bueno Te veo después Vámonos Gastón Vámonos Me voy con el Mejor voy con el antes De que le pasen Me voy a la pasquete Mundo Fantasma Regresamos A Mundo Fantasma Regresamos a Mundo Fantasma Podemos ver La morida de Carrie Y Gastón Y es más interesante Aunque sea ficticio Pero es más interesante Hace sentir Mundo Que es doble Dime Luego de que Gastón Tu despertación Tuve la genial idea De hacer un casa fantasma Y por qué ¿Por qué vio espíritus malvados y por qué no atraparlos? Señores, cazafantasmas La parodia de los cazafantasmas Pero lógicamente Gaston no puede usar La música porque tiene copyright El copyright es el fantasma Principal de Gaston y el mío En fin Ok Un castillo La academia del mal Gaston, gaston, gaston Gaston, gaston, gaston ¿Por qué no se te ocurren de esto? Porque es como si yo quisiera ser Spiderman en contraparte si no lo puedo hacer A por ello, o sea Ojo yo te voy a curar Durante todos los fantasmas que no te vean Entonces ya vamos a empezar Ah, la cámara Analiza Vamos a analizar Aquí Analiza Vamos a analizar Analizando Vamos a ver Brickcoli ¿Les gusta la sangre para capturas o tiene que llevar su atención y comentar? Mmm, que rica sangre tengo Ay, hasta donde verás No sé por qué te gusta Futuro Futuro Ahora, eso creo que va a ser un límite de tiempo Ay, no puede ser No, no puede ser Siguiente ¿Acaso estoy jugando Fire Emblem? ¿Acaso estoy jugando Fire Emblem? No parece que tiene que avergonzada No puede ser Estaba No puede ser Unelto Estaba No puede ser No puede ser Unelto Es Si No puede ser ¿Acaso has Unelto En el O sea, está haciendo un tipo de combinación de fallas a fallas y al mismo tiempo que el fantasma se dijo Ay, Gastón, de veras Es locura Nada más para que te dure nada más Cuando el fantasma no esté mirando, pásate de caja Debo ser sincero, está modelado, es interesante Entonces, es bastante raro, es chistoso Ay, no, 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 se vale No, eso no se vale, nada No, es lo que me chocan de los minijuegos porque hace que se vuelve Office O sea, aquí ya me parece una chingada pantalla No parece Bueno, yo pensé que se me complicara un poco la idea Ya estamos en esta línea que al parecer ha tenido que ver con un detail Eso fue seguro, ¿verdad? No, no, así es Bueno Y creo que aquí parece caro, es lo más seguro Entonces, eh, perdón Es que estoy cansado Estoy destrozado, estoy cansadísimo, ¿verdad? Tengo sueño Y pues bueno, ya saben, ya saben Esto de tener una gripe Pero eso no importa Ah Vamos a ver que nos trae esto, va a ser creo que el primer nivel de Undertale que juguemos al momento Ah, me duele la cabeza Sí, imagínate cómo estoy yo, Gaston ¿Qué me pasó? Ah, no puede ser Hey, Emily Este no es el novicito de Curry Sí, no creo que le importe si juguemos con él Bueno, ¿qué van a hacer? Tranquilo, ya se los habrá Hace ese primer juego de Undertale Se los ha puesto con el segundo Es que les dije No hay eso Es que esconde, es que escondece muy bien ¿Por qué siempre se me pasa esto? Claro, otra vez Sí, no importa que no creo que juguemos con él Por ejemplo, en este caso ya me identifican O si es lo que no me gustaba Es que Ah, hay paso a paso el nivel de Undertale Con eso, ¿no? Tranquilo, ya lo sabrás Y perdón si se me salió una grosería Pero Hace rato, pero Ah, qué esperaba Voy a hacer trampas ¿Qué? ¿Ya aprendí? ¡No puede ser! No, 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 no Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ay, ¿es en serio? No, no, Dios mío Ya no les puede ser No pasarlo Ay, ya por fin Tienes que olvidar todo lo que hacemos Vayan a cuidar a mamá que se siente mal Si la novia no sabe Mejor Bueno Bueno, bueno Yo no soy Gaston Por lo que Carrie no es mi novia Por lo que ¿Tú crees que estoy mejor? Carrie Es ofensa En fin No, ya dejo de bugarte ¿Estás bien? Sí, gracias por salvarme ¿Qué hacías por aquí? Pues estaba en busca de una gema ¿En busca de una gema como los viejos tipos? Sí, jeje de cruzalía No viste ninguna Creo que había una por aquí Ven Ok Sonrojado En fin En fin En fin Esto de la patada ¿Para dónde se fue Carrie? No, a ver, pelea No, más pelea De un DP Ya, por piedad Ok Moneda Madre subió El nivel de enamor Pelea ¿Dónde están los botones? Tinto tono O sea, no más gasto en usar ese Y ya elimina todo, ¿es en serio? Literalmente Amo sobre mí Esto me iba a llevar Este va a ser un video fail No sé por qué, pero Ay, no sé Ay, en fin Ya, apuerte Ay, no se muere Meneno Menos dos mil dos Menos veinte Ay, no se muerde Ya, se muero Cinco mil y cinco Nombre de un universo Cargando Ay, ya me hace este Ok Debimos irnos aquí Un agujero negro No, Gaston No, vaya Ya, ya hay más Ah, ya hay más Ay, Gaston Qué mal Ahora el jugador ¿De quién es la culpa del jugador? También Luego de caer, 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 caer Nada hace como lo hizo Nada hace como lo hizo Pero sube de vuelta a la superficie Viva la puerta Y Ay, no Ya Ay, bueno Mira chicos, yo sé que el video fue un poquito fail En cuestión del nivel de De los fantasmas Yo sé que estuvo un poco fail El próximo capítulo va a ser mal Y Tina Entonces, este Sin más chicos Este Ya estoy cansado Estoy un poco cansado No tengo acabo de tardar Estoy enfermo Entonces, este Mañana se sube el siguiente capítulo De Gaston X Award Y más aparte Señores, quiero hablarles de algo El miércoles El canal Cumple dos años Ya se sube un aniversario Y si todo sale bien Si no dejan tanta tarea Si no pasa nada Como a las seis y media Habría un directo Por el especial de dos años Entonces yo creo que estaría Tal vez Estaría Gaston Pig Samuel Estaría Si al caso Dan Skeleton Creo No sé si esté Bueno Todos mis amigos de YouTube Estarían en este directo Celebrando Dos años del canal de YouTube Y me gustaría que ustedes Estuvieran ese día Yo nada más configuro El evento Y ya pues Solamente es cuestión de ver Si no dejan tanta tarea Entonces sin más Se los vería Bueno, los veo Voy a grabar justamente Y más aparte Se los vería Este Miércoles Daniel Pachos Mundos El mes de septiembre es más Cumple dos años La verdad Que rápido pasa el tiempo Entonces sin más Un saludo Ángel234Gamer Al YoshiGames A Emi Al 1288Games A Drombo Kuginyu A JeffreyGamer A ChettyGamer A BlueFenix A Deseas A GastonExe A Pixel01 A A Alex Keleton A Ángel El primo de Samuel A Ángel A Renormis Paz A Luis A Sanchez A Dan Un fuerte abrazo Esto sin más Este es el de El de Mechaco 2002 Nos vemos la siguiente Buenas noches Bye Bye Adiós Bye 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 ¡Gracias!